Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños Y algo, algo nuevo Hoy, por ejemplo, queremos saber algo más de Jesús Hoy vamos a aprender que Jesús es nuestro Salvador Otra vez, que Jesús es nuestro Salvador Eso, queridos niños, se dice Meshíaj ¿Cómo se dice? Meshíaj Bueno, estamos hablando hebreo, queridos niños Es una palabra hebrea Meshíaj quiere decir el ungido Quiere decir el Salvador La palabra Yeshua Yeshua, que después nosotros traducimos, queridos niños En el nombre de Jesús Se dice Yeshua en hebreo ¿Cómo se dice en hebreo el nombre de Jesús? Yeshua Muy bien, Yeshua, queridos niños Y eso quiere decir Salvador Si es que nosotros lo vamos a traducir a nuestro castellano Yeshua, Jesús, quiere decir Salvador Y eso es nuestro tema, queridos niños Hoy, que vamos a compartir Entonces, rápidamente, preséntense un poco, queridas niñas Quienes son ustedes y que vienen a compartir con nosotros Nuestro programa en el día de hoy Hola, mi nombre es Iris María Nicole Rufinelli-Pefercon Tengo 11 años y soy de la escuela Papa Francisco Muy bien, entonces, Iris está aquí con nosotros Para compartir nuestro programa Y la siguiente niña es... Hola, yo soy Melisa Ayala Tengo 12 años, estoy en el colegio Virgen del Rosario Y hoy nuestro tema es Jesús, nuestro Salvador Jesús, nuestro Salvador Muy bien, entonces, Melisa e Iris Que están aquí compartiendo con nosotros nuestro programa Y como siempre, vamos directamente a nuestro tema, queridos niños El tema que nos va a hacer motivado este tema A través de la palabra de Jesús A través de la palabra de Dios Que nosotros escuchamos desde la Biblia Entonces, vamos a escuchar a nuestra compañerita Que hoy nos trae la palabra de Dios Y después, entonces, vamos a seguir meditando y reflexionando Algo más en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora vamos, entonces, a escuchar a nuestra compañerita Que nos lee la palabra del Señor Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses Hermanos Él compartía la naturaleza divina Igual que Dios por propio derecho Sin embargo, se redujo a nada Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Y encontrándose en la condición humana Se rebajó a sí mismo Haciendo su obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Queridos niños Cuando decimos nosotros eso Estamos diciendo Nos comprometemos Nosotros queremos cumplir Eso que escuchamos Te alabamos Señor Queremos cumplir todo lo que tú nos dices Señor ¿Qué quiere decir entonces, querida Melisa? Te alabamos Señor Que nos comprometemos con todo lo que escuchamos con Jesús Muy bien, nos comprometemos con todo lo que escuchamos queridos niños Esa palabra del Señor Y por eso decimos ¿Cómo decimos nosotros Iris entonces? Al finalizar la lectura de la palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien, así respondemos Y eso es muy importante Que alabamos al Señor Pero que quiere decir Me comprometo Voy a hacerlo Voy a cumplirlo Muy bien queridos niños Vamos entonces ahora a nuestro corte No se vayan Porque después venimos con las preguntitas Que ustedes nos hacen Y todos aquellos que también de ustedes Queridos niños Quieren participar en Aprendiendo con Jesús Tienen que escribirnos Y tienen que enviar el mensaje A este número que está ahí en la pantalla Y así vienen Y aprendemos algo con Jesús Volvemos enseguida Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y Noventa y nueve Y Noventa y nueve Y Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete ¡Oh no! Una de mis ovejas ¡Desapareció! Bueno En el redil El pastor Estaba muy preocupado Estoy preocupado Dijo Y entonces Algunos de sus amigos Pastores Se acercaron Y le dijeron ¿Por qué te preocupas Si tienes otras ovejas? Sí Pero falta una Y podría Estar lastimada Podría estar en peligro ¿Qué podría pasarle A tu oveja extraviada? Debo buscar en todas partes Debo buscar arriba y abajo Debo buscar la noche entera Si es necesario Pero No regresaré Sin mi pequeña oveja extraviada Entonces El pastor dejó atrás A las noventa y nueve Y se internó En la oscuridad E hizo lo que había dicho Buscó por todas partes Arriba y abajo La noche entera Hasta que ¡Oh! Mi oveja extraviada ¡Señor Wiggles! ¡Señor Wiggles! ¡Señor Wiggles! ¡Te encontraron! ¡Te encontraron! ¡Gracias, Josh! ¿Dónde lo encontraste? Arriba en un árbol Se encaramó Y no podía bajar ¡Tus manos! ¡Están todas arañadas! Bueno El señor Wiggles Se asustó un poco Cuando quise bajarlo Pero sé lo mucho Que significa para Margie Así que no me importó Que me arañara ¡Oh! ¡Gracias, Josh! Eres el mejor hermano mayor Del mundo ¡Sí! Igual que el buen pastor El buen pastor No se dio por vencido Siguió buscando A su oveja perdida Hoy aprendí Una excelente lección Lo que la ovejita perdida Significaba para el pastor Lo es el señor Wiggles Para ti, Margie Y nosotros Todos nosotros Somos muy especiales Para Dios Y lo lamento, Charlie Por enojarme contigo ¿Me podrías perdonar? Por supuesto En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos siguiendo Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y volvemos hoy Para reflexionar Sobre Jesús Como nuestro salvador Melisa ¿Cuál es nuestro tema? Jesús Jesús Nuestro salvador Iris ¿Cuál es nuestro tema Del día de hoy? Jesús Nuestro salvador Muy bien Entonces yo quiero escucharles Ahora las preguntas Que los niños Que ustedes Nos están haciendo Para que aprendamos Con Jesús Para que sepamos Y llevemos Una enseñanza Tan linda De lo que el Señor Hoy nos quiere enseñar Padre ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta Entonces Más importante Que nosotros Tenemos que responder Porque en la medida En que sabemos ¿Quién es Jesús? Para nosotros También nosotros Queridos niños Vamos a poder aprender Y vamos a poder Adherirnos verdaderamente A Dios Vamos a ser más fieles Al Señor Vamos a vivir mejor También en nuestra relación Con Dios Pero para eso Entonces Queridos niños Esta pregunta Que es tan importante ¿Quién es Jesús? Para cada uno de nosotros ¿Cómo nosotros Le vamos a ir conociendo A Jesús? Primero vamos a decir Lo que al inicio Ya estuvimos reflexionando Queridos niños Jesús es nuestro salvador ¿Quién es Jesús? Nuestro salvador Muy bien Jesús es nuestro salvador ¿Pero qué quiere decir Nuestro salvador? Quiere decir Que Dios mismo Queridos niños Viene Se encarna Entra a nuestra historia Queridos niños Hace nuestro camino Y sobre todo Nos enseña Cosas buenas Cosas lindas Cómo tenemos que vivir Cómo tenemos que responder A Dios Que nos ama Cómo tenemos que responder A Dios Que nos da todo En nuestra propia creación Queridos niños Entonces Esto es lo fundamental Reconocer Y saber Que Dios Le envía a su Hijo A Jesús mismo Como salvador Y cómo Jesús Justamente nos va a salvar Queridos niños Esto es muy importante Que sepamos Jesús nos va a salvar A través de la cruz Ese amor total Ese amor entonces Que tiene por nosotros A pesar de que fuimos Pecadores Queridos niños Sin embargo Muere en la cruz Sufre por nuestros pecados Y a través de la cruz El Señor Nos va a salvar Bueno Vamos a escuchar La siguiente pregunta Querida niña Que nos va a hacer Aquí entonces Melisa ¿Qué dicen los niños Melisa? Y padre ¿Por qué decimos Que Jesús es el Mesías? Ah El Mesías Esta es otra Pregunta también Esencial Para que conozcamos La misión De Jesús Jesús entonces Es Mesías Ya dijimos Recién Esta palabrita Se dice Mesías Vamos a repetir un poco Mesías ¿Otra vez? Mesías Bueno Mesías Significa ser ungido Ser llamado Dios Que le elige Nada más Y nada menos Que a Jesús De Nazaret En quien Él viene Y se encarna Dios entra En la persona De Jesús De Nazaret Es decir En nuestra carne En nuestra humanidad Queridos niños Dios Siendo Dios Se rebaja Y viene Y entra En nuestra condición Queridos niños Se hace hombre Igual que nosotros Y eso significa Ser el Mesías Ser el ungido Ser el llamado Por Dios Es entonces El elegido De Dios Entienden Queridos niños Y esto es importante Que reconozcamos Para poder Adherirnos A Jesús Solamente Cuando le reconocemos Como hace Pedro Por ejemplo En un momento Jesús pregunta ¿Quién dice la gente Que soy yo? Y después le pregunta Y ustedes Queridos niños Querida familia Querido papá Querida mamá ¿Quién dicen Que soy yo? Dice Jesús Nos hace la pregunta ¿Quién dicen Que soy yo? Y ahí Pedro Levanta la mano Como cuando estamos En la escuela Levantamos la mano Para responder Y Pedro Levanta la mano Y le dice Tú eres el Mesías Tú eres el ungido Tú eres el elegido De Dios Y desde ese momento Entonces Jesús les comienza A hablar Dice Abiertamente Para que ellos Se puedan adherir Para que ellos Le puedan seguir Para que ellos Sobre todo Queridos niños Le puedan conocer A Jesús Muy bien ¿Cuál es la otra Preguntita Que querés hacer No querida Iris? Padre ¿Qué es la encarnación Y qué significa? Muy bien Porque justamente Muy bien Estuviste muy atenta Porque cuando Estábamos hablando Dije que Dios Se encarna Dijimos ¿Verdad? Quiere decir Que es Dios El que entra A nuestra condición De humanidad Es decir Que Dios 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 Siendo Lo máximo Siendo el Dios Nuestro Sin embargo Él se abaja Y se hace igual Que nosotros Eso quiere decir Hacerse carne Encarnarse En La carne Eso quiere decir Dios Que entra En nuestra condición De hombres Dios Que entra En nuestra condición De humanidad Entonces querida Iris ¿Qué significa La encarnación? Dios Que entra En nuestra condición De hombres ¿Qué es entonces Querida Iris La encarnación? Dios Que entra En nuestra condición De hombres Muy bien Muy bien Melisa ¿Escuchaste bien? ¿Qué es entonces La encarnación? Dios Que entra En nuestra condición De hombres Muy bien Dios Que se hace Igual a nosotros Quiere decir Pero ¿Por qué Dios Se hace igual A nosotros Queridos Niños? Y justamente Porque Dios Desde nuestra Propia humanidad Desde nuestra Propia carne De nuestra Propia condición Queridos Niños Así como Somos nosotros Nos muestra El camino Y nos dice Ustedes Aquí Pueden también Salvarse Ustedes Pueden hacer Este camino Pero para eso Tienen que adherirse Tienen que creer En mí Tienen que confiar En mí Y vamos a hacer Juntos Este camino De salvación Dios A través De su Encarnación Sufre Como nosotros Llobra Como nosotros Pero sobre todo Después Al morir Jesús También Nos resucita Y eso es Lo más importante Queridos Niños Que también Entonces Nosotros Cuando Dios Se encarna Nos está mostrando Ese camino Para que también Nosotros Lleguemos A la Resurrección Muy bien Y vamos A la siguiente Preguntita Que ustedes Niños Se están queriendo Conocer Y padre ¿En dónde Se encuentra Cristo? Ah ¿Dónde Se encuentra Cristo? Y nosotros Podemos decir Que Cristo Hoy Resucitado Se encuentra En todas Partes Queridos Niños En primer lugar Lo vamos A encontrar En la Eucaristía Como nosotros Decimos En ese Signo Sacramental Su presencia Viva Real Cuerpo Y sangre De Cristo ¿Dónde Entonces Lo encontramos En primer lugar En su cuerpo En su cuerpo Y en su sangre ¿Verdad? El cuerpo Y la sangre De Cristo A eso le llamamos Eucaristía ¿Cómo le llamamos? Eucaristía La Eucaristía Entonces Es el cuerpo Y la sangre De Cristo Que nosotros Queridos Niños Lo celebramos Todos Los días Y tenemos También Nosotros Decimos La obligación Pero no Una obligación Porque yo Me voy Con un arma Y te digo Tenés que ir A misa No La obligación Queridos Niños Es una obligación Que se dice Moral ¿Por qué Es una obligación Moral Queridos Niños? Porque yo Me doy cuenta Que yo le amo Tanto a Dios Le quiero tanto a Jesús Y quiero estar en relación Y en esa adhesión Total con Jesús A ver Decime una cosita Querida Iris ¿Vos estás Obligada Obligada Para amarle A tu mamá? No No estoy obligado A amar a mi mamá No estás Obligada La verdad O sea Nadie te puede obligar Y decir Tenés que amarle A tu mamá Pero vos ¿Le amás O no le amás A tu mamá? Si le amo Le amás Y eso Queridos niños Se llama Obligación Moral Melisa ¿Cómo se llama eso? Obligación Moral ¿Y qué significa La obligación moral Queridos niños? Quiere decir Que nosotros Le amamos A papá A mamá Y en este caso Le amamos a Dios Le amamos a Jesús ¿Por qué? Por una obligación moral Que quiere decir Que sale desde adentro Yo le amo a mi mamá Y yo le amo a mi papá Porque verdaderamente Veo que ellos Me quieren tanto Que ellos me regalan Todo Y sobre todo Porque mamá y papá Siempre me acompañan Y me dan Lo más lindo ¿Verdad queridos niños? Y esa es la obligación moral Es ser agradecidos Es darse cuenta Y decir Dios Me diste todo Jesús Me regalaste todo Y yo siento Ese gran amor Hacia vos Porque sos tan bueno Conmigo Y entonces Queridos niños Esto que estamos aprendiendo Hoy con Jesús Es lo elemental Y fundamental Vamos a seguir entonces Reflexionando Porque Jesús Es nuestro Mesías Jesús Jesús es nuestro Salvador Y volvemos enseguida A nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Queridos niños Queridos niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y así reflexionamos Hoy sobre Jesús Que es nuestro Mesías Decíamos Nuestro Salvador Y esto es lindo Queridos niños Porque entonces Quiere decir que Jesús Está en el día a día Con nosotros Tuve hambre Y me diste De comer Tuve hambre Y me diste De comer Estuve desnudo Y me Vestiste Así en la cárcel Y en todas partes Jesús Que nos dice Ahí cuando vos hiciste Algo por mí Cuando yo tuve sed Me diste de Beber Y así sucesivamente Queridos niños Bueno Ahora soy yo El que les voy a hacer La pregunta A ustedes Queridos niños Todos los que están También del otro lado No solamente aquí A Iris Y a Melisa Sino que también A ustedes Y la pregunta Que les hago Querida Melisa Vamos a comenzar Con Melisa ¿Qué es lo que vos haces Para reconocerle a Jesús En tu vida? Yo le reconozco a Jesús En mi vida Obedeciéndole a mis padres Respetándole a los mayores Cuidando toda su creación Las plantas Los animales Etcétera Muy bien Muy bien Entonces Todo lo que nosotros Estamos Teniendo a nuestro alrededor El primero El primero Entonces es El papá La mamá Los hermanitos Que están en casa Entre nosotros Ahí se encuentra Dios Ahí se manifiesta Dios Y tenemos que ser obedientes Tenemos que saber Escuchar a Dios Que nos habla A través de nuestros mayores Algunos tienen también Sus abuelitos Melisa ¿Vos tenés Tus abuelos contigo? Si tengo Tenés Y bueno Entonces también Ser respetuosos Quererles Visitarles Amarles Iris ¿Cómo vos Le reconoces a Jesús En tu vida Cada día? Yo le reconozco A Jesús En mi vida Obedeciendo a mis padres Siendo buena alumna Y esforzándome En el deporte Que más amo Ah También vos ¿Cuál es el deporte Que más amas? El tenis El tenis Porque vos estás Practicando De la escuela Papa Francisco Una de las campeonas Que tenemos Y dice entonces Con el tenis Bueno Y eso es importante Queridos niños Cada uno de ustedes Todos nosotros Que podamos Verdaderamente Reconocer Y conocer a Jesús En las cosas En las cosas Que estamos Haciendo Y para ir Concluyendo Nuestro programa Queridos niños Yo ahora les voy a preguntar Aquí a Iris Vamos a comenzar con Iris Y luego con Melisa Que ustedes hoy Aprendieron para ustedes Y que es lo que le invitan También a los otros niños Que le están viendo En este día de hoy Y lo que hemos aprendido Y lo que hemos reflexionado Para que lleven a su vida Y para que ellos Esfuercen también Queridas niñas He aprendido Quién es Jesús Y que Él es nuestro Salvador Muy bien Y que Él estará presente En todo momento Cuando lo necesitemos Muy bien Entonces esa era La palabra Mesías ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Sí ¿Mesías qué quería decir? Salvador Salvador Muy bien Y vos Melisa ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Yo aprendí El significado De la palabra Mesías Que es Salvador Y que Dios se encuentra En todo momento con nosotros En especial en la Eucaristía Que es el cuerpo Y la sangre de Cristo Sí También muy bien Hablamos de la Eucaristía ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo encontramos A Jesús Hoy presente? Y lo encontramos Con su cuerpo Y con su sangre En la Eucaristía Es decir En la Santa Misa Todos ustedes Queridos niños Que se están preparando Para la primera confesión Y también Para la primera comunión Tenemos que reconocer Tenemos que saber Que es allí Donde le encontramos A Jesús Es allí Donde le encontramos A Dios Que se nos ofrece Que se nos regala Con su cuerpo Y con su sangre Y así entonces Hacemos un chaucito Chaucito Nos despedimos Y les enviamos El saludito A papá A mamá A los abuelos A todos los parientes Y que Dios Les bendiga Siempre Queridos niños Y nos despedimos De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Agradecimientos a 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 Jesús